Bueno, entonces, para los que no estuvieron el año pasado en SKELCONF, que es su primera conferencia, entonces mi nombre es Elizabeth Ramírez, yo soy ingeniera electrónica de la Universidad de Antioquia. Allá pues me enfoqué mucho en procesamiento digital de señales, procesamiento digital de imágenes, luego estudié matemáticas aplicadas en la Universidad de Columbia, ya me enfoqué sobre todo en Computational Science and Engineering. Básicamente es como resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con métodos computacionales, eso fue a lo que me dediqué en la universidad. Y ahora trabajo en una empresa que se llama Descartes Labs como científica aplicada y básicamente dedico la gran mayoría de mi tiempo a determinar cómo puedo procesar de manera más eficiente computacionalmente datos de Remote Sensing. Esos datos pueden ser imágenes satelitales, pueden ser simplemente series de tiempo que se capturan mediante sensores remotos, entonces es como a lo que yo me dedico actualmente. Entonces, como nos estaba comentando David, pues todo el mundo anda con la fiebre de Machine Learning, de Deep Learning, AI, toda esta carreta, pero yo soy como de las personas partidarias o que piensan que Machine Learning es simplemente un montón de operaciones compuestas de álgebra lineal que les entra unos datos, salen otros datos y como dice aquí el chiste de XKCD, pues si no funciona, se mueve, se le cambian los pesos, se revuelve y ya, vuelve y sale otra cosa hasta que funcione. Nadie sabe como muy bien realmente cómo funciona analíticamente una red neuronal, no hay como una ecuación o una función que me mapee entrada con salida ni lineal ni no linealmente, pero finalmente como toda la composición de todas estas operaciones matriciales y tensoriales son las que me permiten estar cambiando como la representación de mis datos de entrada para finalmente detectar patrones, que es básicamente lo que hacemos con los algoritmos de Machine Learning. Entonces, específicamente hablando de Deep Learning, no vamos a hablar como de, porque nos vamos a enfocar en Deep Learning principalmente por la escala de los datos que manejamos en Deep Learning y por que necesitamos como algoritmos que sean especialmente rápidos para hacer toda esta serie de operaciones primitivas con toda esa cantidad de tensores que pueden ser gigantescos, entonces necesitamos algoritmos que sean realmente rápidos. Entonces, hoy vamos a hablar de tres algoritmos que yo considero que son como los más importantes en Deep Learning y si ustedes se van al código fuente de Ciano o de TensorFlow, eso es lo que van a encontrar en el core de la implementación de todas estas librerías. Para los que estuvieron el año pasado, esta parte les puede sonar un poquito familiar, es un algoritmo que se llama Singular Value de Composition. El año pasado vimos por encimita cómo nos ayudaba a acelerar las operaciones matriciales, principalmente la multiplicación, pero entonces este año vamos a ver cómo se puede acelerar esto a grandísima escala. Luego hay otra operación que puede sonar como muy común, pero cuando nosotros vemos que estamos haciendo multiplicaciones de matrices en TensorFlow, en TensorFlow, por ejemplo, en una, estamos multiplicando por unos pesos, una entrada, o estamos en una capa convolucional, pues nosotros vemos que hay una multiplicación y ya, pero la implementación de esta multiplicación tiene que ser muy eficiente porque son matrices exageradamente grandes, entonces estas multiplicaciones de matrices son capaces de estresar hasta el procesador más rápido y más eficiente que haya con la mejor arquitectura y que tenga optimizadas todas estas directivas y todas estas primitivas. Entonces, este algoritmo se llama General Matrix to Matrix Multiplication y vamos a ver cómo funciona dentro de las librerías como más conocidas. Y la última que vamos a ver se llama Automatic Differentiation, que es más conocida como Autodiff, es una de las mejores herramientas para computación científica y Machine Learning que nosotros nunca hemos escuchado de ellas y ahorita vamos a ver por qué, porque estamos muy familiares cuando nos enseñan, por ejemplo, Backpropagation, que siempre vemos que analíticamente hacemos todas las derivadas parciales y empezamos a irnos haciendo Chain Rule de atrás para adelante, pero en realidad eso no funciona así, porque analíticamente así no es que se evalúan las derivadas dentro de una red neuronal en TensorFlow, por ejemplo. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a ver. Vamos a empezar entonces explicando qué es Singular Value de Composition y para qué sirve y por qué es importante. Entonces, ¿alguien recuerda qué es el rango de una matriz? ¿Nadie recuerda? Bueno, supongamos que tenemos una matriz, digamos que es 2D, de M por N, como tenemos aquí, A pertenece a una matriz de reales por el momento, puede ser una matriz de números complejos, pero por el momento digamos que es reales, de M filas, N columnas, y entonces el rango de esta matriz es como una medida que me dice cuántas columnas son linearmente independientes dentro de esta matriz y cuál es el, ese es el rank, y el rango es el que me dice cuál es el espacio que todas estas columnas linearmente independientes generan. ¿Alguien recuerda qué es linearmente independiente? ¿Qué es? Pa' que alzó la mano. Que son ortogonales. Sí, que el producto punto de esos dos vectores son ortogonales, entonces me forman como una base, como cuando tenemos el eje X, el Y y el Z, entre ellos son ortogonales porque su producto punto da cero, entonces, ese micrófono está todo bueno. Entonces, el producto punto da cero, entonces son linearmente independientes, entonces esos son los conceptos que están asociados con el rango y el rank de una matriz, y esto me da como una medida de la complejidad de los datos que esta matriz está representando. Entonces, las matrices que tienen un rango muy alto, me cuesta computacionalmente más trabajo realizar operaciones con estas matrices. Entonces, lo que nosotros siempre queremos hacer es encontrar una representación más sencilla de esta matriz A que tenemos aquí utilizando matrices que sean de rango bajito. y estas matrices de rango bajito son más fáciles de almacenar, son más fáciles de realizar operaciones, realizar operaciones con ellas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este algoritmo de singular value de composition. Bueno, entonces tenemos la matriz A y esta matriz lo que vamos a querer hacer es factorizarla como vemos aquí. A igual a U sigma y V transpuesta. Entonces, U es una matriz de M por M que está compuesta por los vectores propios de A por A transpuesta. De los vectores propios, ¿sí se acuerdan? Bueno, ahorita más adelante vemos esto. Entonces, estos vectores propios son linearmente independientes entre ellos. V también es una matriz de vectores propios, pero en este caso es de A transpuesta con A. Y sigma es una matriz de valores singulares que son también representativos del rango. El número de valores singulares equivale al rango de esta matriz. Y es una matriz diagonal que me permite entonces descomponer esto en dos matrices que son ortogonales y una matriz diagonal, que es esta sigma que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra aproximación A sub V que vemos aquí. La vamos a crear como la suma del producto de estas matrices, pero solamente hasta cierto rango. Entonces, vamos a escoger este número V que vemos aquí como el rango al que quiero aproximar esta matriz. Y lo que quiero hacer es que la diferencia entre mi matriz original y mi matriz aproximada sea minimizada. Como todo en la vida, es un problema de optimización. Entonces, ¿cómo se logra esta descomposición? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una matriz Q de tal manera que Q con el complejo conjugado o en este caso sería simplemente la transpuesta multiplicado por A sea aproximadamente igual a A. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Pero no es el algoritmo randomizado, sino que es el algoritmo común y corriente. Y luego vamos a encontrar U, V y sigma con el procedimiento que vemos aquí. Simplemente encontramos esta matriz intermedia B que es el complejo conjugado de la Q que acabamos de encontrar como la segunda parte de aquí de la aproximación de A. Y luego, entonces, vamos a encontrar A de esta manera y vamos a... Bueno, ese es como todo el procedimiento que hay que hacer. Es muy tedioso realizarlo y esto lo que me va a entregar es las matrices completas de U, V y sigma. Eso no me va a entregar todavía la aproximación al rango que yo quiero de esta matriz. Entonces, este todavía no es el procedimiento completo. Vamos a ver aquí en un ejemplo para que sea como más claro. Entonces, esta es una imagen satelital de un satélite que se llama GOES-16 que es de NOAA. Es un satélite geoestacionario que hace revisita diaria de todo el planeta. Es decir, que todos los días es capaz de sacar una imagen completa de toda la superficie terrestre. Y este GOES-16, esta banda que vemos aquí, esta imagen, es la banda azul en una medida que se llama reflectancia. Y esta banda, lo que nos sirve a nosotros, por ejemplo, en mi compañía, es para observar aerosoles. Entonces, esta escena, por ejemplo, es solamente de mil por mil y cuando calculamos el rango de esta escena nos da que tiene un rango de 844. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar... O sea, hay 844 columnas que son linearmente independientes. Entonces, es como una imagen que podemos simplificar mucho si encontramos como el rango adecuado que nos aproxime suficientemente la información, que no tengamos mucha pérdida de información. ¿Por qué podemos darnos el lujo de perder un poquito de información? Porque finalmente, si esto lo vamos a inyectar, esta va a ser la imagen para entrenar una red neuronal, igual en ese momento ya, a partir de que empezamos a hacer un desentrenamiento y empezamos a hacer toda la backpropagation y empezamos a entrenar los pesos y todo lo que estamos buscando dentro de la red neuronal, ya de por sí, ya los datos son inexactos. Entonces, no necesito que esto sea una fiel copia de la realidad, sino que me puedo dar como la tolerancia de que no sea exactamente lo que estoy buscando y si, por ejemplo, si estamos buscando simplemente detección de bordes o estamos buscando, como en el caso que hacemos muchas veces clasificar píxel por píxel si el píxel, la probabilidad de que sea una nube o la probabilidad de que sea la sombra de una nube o la probabilidad de que sea hielo, entonces no necesitamos que sea pues exactamente y precisamente porque igual es algo probabilístico, entonces no necesitamos que sea una representación fiel y exacta de la superficie terrestre. E igual ya de por sí el sensor ya ha introducido muchos errores, entonces igualmente estamos aproximando la aproximación. Entonces aquí lo que vemos es que hicimos la descomposición en valores singulares de esa matriz, digamos que esta es nuestra matriz original A, esta imagen que vemos aquí y cada píxel simplemente tiene un valor de la cantidad de azul que tiene pues, en este momento comenzamos trabajando con reflectancia, los valores están entre 0 y 1. Si estuviéramos simplemente trabajando con RGB, los valores estarían entre 0 y 255. Entonces aquí lo que vemos es que cuando hago la aproximación, por ejemplo, A sub 1, lo que obtengo es esto de aquí y voy aumentando y voy añadiendo entonces A sub 1 más A sub 2 me da este componente hasta que llego a este componente de aquí que estoy sumando 15, digamos, aproximaciones de la matriz A y nos da algo como similar a esto que vemos aquí. Ahí, dependiendo de la aplicación para la que yo estoy usando esta imagen, ya es más o menos bueno para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, esta es la original y esta ya es más o menos, ya se va como viendo como la forma original y eso simplemente son 15 componentes de 844 que podía tener. Si vamos como un poquito más allá, vamos hasta el componente 30, mejora muchísimo más y estoy pues simplemente usando 30 de 844 componentes, entonces esto, esta descomposición es muy útil sobre todo para optimizar el tiempo de entrenamiento, porque entonces todas las operaciones que yo vaya a realizar sobre esta matriz que tiene un rango 30 en lugar de un rango 844, esto va a acelerar muchísimo como todo el tiempo de entrenamiento de nuestra red neuronal. pero entonces el problema del algoritmo tradicional que se llama Full SVD es que calcular esa Q que vimos al principio puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, estamos optimizando la matriz final pero obtener Q a veces es muy tedioso y toma muchísimo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de matrices que son exageradamente grandes podemos utilizar este algoritmo que es de estos señores Halco, Martinson, Trop lo único es muy sencillo es simplemente reemplazar el primer paso en lugar de extraer esta Q de la estructura original de A lo único que vamos a hacer es que vamos a generar podemos hacer una de dos cosas o simplemente hacer un muestreo de A y extraer Q de ahí o lo otro que podemos hacer es generar un Q aleatorio. Entonces, por ejemplo, digamos lo importante aquí es que aquí sabemos el rango que queremos a priori. Cuando estamos haciendo singular value de composition el tradicional no lo sabemos sino que obtenemos las matrices full que queremos y luego entonces empezamos a hacer la sumatoria hasta que alcancemos el rango que deseemos. pero en este caso de una vez sabemos que queremos por ejemplo un K igual a 15. Entonces ya sabemos que vamos a obtener este parámetro P puede ser el de oversampling de simplemente cuántas muestras voy a coger de mi matriz original o qué tamaño voy a generar esta matriz Q en este caso. Entonces esta es la matriz que vamos a construir y simplemente vamos a reemplazar la primera etapa que vimos con este procedimiento. Entonces en este caso está la forma más óptima de realizar el algoritmo randomizado entonces vamos simplemente a generar esta matriz aleatoria omega con este tamaño es N por 2K en lugar de ser la Q que teníamos por aquí que es del mismo tamaño de A y entonces ya vamos a formar una matriz intermedia que es Y y vamos a construir Q con las columnas de Y en realidad ya no va a ser con las columnas de A y Y es una matriz mucho más pequeña mucho más pequeña de la que realmente necesitamos de la que originalmente teníamos. Entonces este es un benchmark muy naivo que comparando la implementación de singular value de composition de NumPy la de TensorFlow y la de Scikit-Learn que es randomizada. Entonces aquí por ejemplo tenemos que para un rango para generar un rango de 15 de esta matriz A que vimos originalmente de la escena satelital entonces se demora 468 milisegundos utilizando SVD optimizado de TensorFlow que no es randomizado pero está muy optimizado son 13.8 milisegundos y utilizando randomized SVD de Scikit-Learn nos demoramos 10.5 milisegundos entonces sí es una mejora muy importante y que nos va a permitir luego esta es como la base para luego entonces empezar a generar todas las multiplicaciones de matrices bueno entonces ahorita seguimos con multiplicación general de matriz su matriz porque cuando hay muchos benchmark que ustedes pueden consultar que se ve que la gran mayoría del tiempo de CPU o GPU siempre lo vemos que es gastado en las capas convolucionales y en las capas fully connected y estas capas que son multiplicaciones de matrices al 100% entonces lo que vamos a hacer es implementar un algoritmo que simplemente vamos a particionar una matriz en varias hay varias estrategias para particionar ambas matrices que vamos a multiplicar y vamos a simular que estamos haciendo una multiplicación por un escalar pero en realidad estamos reemplazando los escalares por bloquecitos de cada matriz entonces esto es muy usado principalmente en las capas convolucionales entonces por ejemplo tenemos otra escena aquí esta es una escena que está compuesta por también de Go16 y está compuesta de tres capas de RGB entonces aquí tenemos estos son como lo que se llaman canales entonces tenemos la imagen que es de mil por mil y en este caso la profundidad de esta imagen es de tres porque tenemos tres canales entonces cuando estamos en una capa convolucional que es lo que estamos haciendo multiplicando este tensor que es de en este caso es de m por n por tres multiplicándolo por este kernel que viene siendo de tres por tres por tres porque ese fue el tamaño de kernel que escogimos pero bien podría ser otro tamaño de kernel entonces esto es lo que principalmente en esta capa convolucional es donde la multiplicación de matrices general funciona mejor entonces inclusive este pedazo es sacado de la documentación de la implementación de la capa convolucional en TensorFlow que básicamente lo que estoy haciendo es aquí tengo entonces como unos cubos unos parches que se llaman que son el equivalente a aplicar el kernel en cada uno de los bloquecitos de este tensor y entonces dependiendo de otro parámetro que no lo puse aquí pero que es el stride que me dice cada cuantos pixeles voy a aplicar este kernel entonces lo que voy a hacer es convertir este tensor que en este caso es de tres dimensiones lo voy a convertir en simplemente un arreglo mucho más sencillo entonces simplemente voy como a desdoblar cada uno de estos cubitos que tenemos aquí y los voy a poner simplemente en una sola fila entonces hay una función en TensorFlow que se llama image2column que es prácticamente hacer eso este filter value count es el número de kernels por los cuales estoy multiplicando o filtros y patch count es el número de bloquecitos a los que equivale aplicar el kernel en la imagen n dimensional porque eso es otra cosa que no había mencionado en remote sensing las imágenes pueden estar compuestas no solamente de RGB sino que pueden estar compuestas de muchísimas otras imágenes que están en muchos espectros distintos entonces por ejemplo Go16 son solamente 16 canales pero hay imágenes que provienen de muchos sensores y están compuestas en una sola imagen y esto puede tener del orden de cientos de canales bueno me toca acelerar entonces para los que han trabajado con TensorFlow o con CUDA o con Intel MKL no sé si han visto pues han estado familiares con esta lo que se llama el data format que es básicamente como me dice cómo voy a reorganizar los datos de estas estructuras n dimensionales y cada uno de estos paquetes está optimizado para trabajar con una de esas estructuras entonces por ejemplo la estructura de datos por defecto en Ciano ese es el número del batch del número de imágenes que estoy pasando en cada batch y esa estructura se llama channels first entonces me dice primero que voy a pasar primero voy a pasar primero los canales y luego paso el alto y luego el ancho de la imagen y en TensorFlow el default es channels last entonces cada uno de esos paquetes está optimizado para manejar la multiplicación de las matrices en las capas convolucionales dependiendo de cómo se organice este formato de datos entonces hay una digamos una especialización de esta multiplicación general que se llama HER que simplemente es que me convierte cada uno de estos parches me los convierte en un arreglo que es de una sola dimensión y esta es la manera en la que más se optimiza la multiplicación en estas capas convolucionales bueno y ahora rapidísimo esta última parte entonces como ustedes me imagino que habrán visto la gran hay muchos algoritmos de machine learning y en deep learning que se basan mucho en algoritmos de gradientes y en derivadas principalmente de una función objetivo porque como vuelvo e insisto casi todos estos problemas son problemas de optimización sea de minimización o de maximización de una función objetivo pero todo es minimización y como hacemos la minimización o la optimización con derivadas entonces hay cuatro maneras de calcular derivadas que yo creo que las tres primeras las conocemos casi todos pero por ejemplo esta automatic differentiation es la que casi ninguno de nosotros conoce y que está implementada en la gran mayoría de estos frameworks de deep learning entonces la primera es la que nos enseñan a todos en la universidad o en cursera o en cualquier curso que hagamos de deep learning y es que manualmente vamos a solucionar analíticamente las derivadas parciales para hacer backpropagation y terminamos con una expresión analítica que requiere que la derivada de la función objetivo tenga una solución cerrada y todos los papers que ustedes leen ustedes ven que toda la derivación de la función que estamos optimizando siempre se hace de manera analítica si no tiene una forma cerrada es difícil hacerla entonces ya tocaría usar la segunda opción que es la diferenciación numérica que es utilizando diferencias finitas entonces el problema de esta es que es muy lenta con derivadas parciales que son lo que más vemos dentro de una red convolucional y aparte sufre del problema de errores de truncamiento y errores de precisión hay otra que yo creo que esta la utiliza Ciano que es la diferenciación simbólica que simplemente se hacen manipulaciones de la expresión pero no se evalúa la derivada hasta el final sino que se tiene una expresión entonces terminamos con una expresión gigantesca que que no es como la es muy visualmente es muy interesante porque se puede ver de donde salieron las cosas pero es como bastante difícil bueno y automatic diferenciación entonces es lo que vamos a ver en el próximo minuto entonces suponga lo que vamos a hacer es que vamos a ustedes han visto computational graphs cuando estamos como trabajando en TensorFlow y en cualquiera de estos frameworks entonces lo que vamos a hacer es una función de varias variables vamos a representarla como en este flujo de operaciones que son básicas son simplemente sumas logaritmos naturales es como todo el flujo de cada una de las variables porque nodos van pasando y cada nodo genera como una operación y transforma las variables con las que estamos trabajando entonces eso precisamente es lo que implementa autodif simplemente empezamos asignamos como unas variables intermedias que las llamamos aquí v y lo que simplemente vamos haciendo es que vamos siguiendo todo el flujo de por dónde va pasando las variables intermedias hasta que llegamos aquí y vamos evaluando en cada paso esta simplemente va acumulando el valor de la evaluación que va saliendo desde cada nodo estas no las no almacenamos la derivada simbólicamente ese es uno que se llama forward mode este es uno que se llama reverse mode que es el que implementamos en back propagation back propagation y autodif reverse mode son como empezamos desde atrás y vamos deshaciendo el flujo en el sentido contrario entonces empezamos desde aquí y nos vamos hasta que llegamos a las variables también implementando la evaluando en cada paso entonces esta era como back propagation y autodif han sido como reinventados y han tenido como una historia de amor y odio porque en comunidades separadas cada uno de ellos ha hecho como llegado a la misma conclusión y al mismo algoritmo y lo han llamado de maneras distintas muchas veces en la historia pero finalmente Tiano Torch TensorFlow y todos estos frameworks están como como poniendo famoso volviendo famoso todo el tema de autodif entonces por ejemplo está la implementación de autodif que está en el API de TensorFlow entonces simplemente se especifica la función y todos los valores se van acumulando todas las evaluaciones de cada paso del computational graph se van acumulando en esta estructura que llamamos gradient tape y finalmente cuando terminamos la evaluación de todo el computational graph de esta expresión entonces terminamos con un tensor que tiene este valor que fue lo mismo a lo que llegamos aquí como evaluando el computational graph manualmente bueno entonces ya terminé esta es les quería mostrar como este ejemplo que es de todos los canales que puede tener una escena de Go 16 entonces este es el blue que está en escala de grises este es red hay muchísimas bandas diferentes de infrarred que todas sirven para aplicaciones distintas y todas nos sirven cada banda nos sirve para propósitos muy particulares entonces por ejemplo hay unas bandas de aquí que nos sirven para detectar vegetación hay otras bandas que nos sirven para detectar aerosoles como les mencioné anteriormente hay muchas que nos sirven para detectar simplemente diferentes tipos de partículas en la atmósfera entonces dependiendo de eso hacemos diferentes composiciones de diferentes canales le entregamos un batch un historial de imágenes a una red neuronal convolucional que me va a empezar a detectar para lo que la estamos entrenando sea nubes o sea agua o sea hielo o sea nieve y con eso podemos hacer pues como la clasificación las referencias que les estoy poniendo aquí pues yo igual les comparto esto luego pero es muy importante por ejemplo esta es como como un boom de algoritmos randomizados que nos ayudan cuando nuestros datos son muy 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 grandes este libro que es pues como esencial que yo siempre advoco en todas partes ¿cómo se dice? advoco no sé para las bases que uno debe tener de álgebra lineal para cualquier zona que trabaje con procesamiento de datos o con machine learning el libro ¿dónde está Oscar? él lo tiene y así quieren mirar como el detalle de implementación en TensorFlow de los gradient tapes para realizar autodif entonces lo pueden mirar aquí en el API de TensorFlow y eso era todo muchas gracias gracias Gracias.